Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes, con ustedes ya, entre tú y yo, aquí, entre tú y yo, chicos, seguramente tú has de saber que no comprendo como los cibernéticos del mundo en pleno, principalmente nosotros los hispanos, no acabamos de comprender que tenemos un medio que llega al mundo en pleno, más que los programas televisivos, sí, más que los programas televisivos, son millones y millones y más millones de cibernéticos que nos escuchan, también entre tú y yo, no comprendo por qué para con mi persona existen tantas críticas, si en realidad yo tengo que darle gracias a Dios por los años vividos y que me haya dado el don de tener la facilidad de poder llegar a ustedes y semanalmente propagar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica, donde acudo para dichas funciones y tan siquiera estar compartiendo con personas que no siendo cibernéticos, muchos me prestan atención. Yo quisiera preguntarte entre tú y yo, ¿cuántos se atreven a decirle a Ramiro Bardés que hoy se encuentra en Venezuela que hoy se encuentra en Venezuela que es un desmadrado criminal? ¿cuántos se atreven entre tú y yo a decirles a los cubanos que no pueden estar estos desencantados con el gobierno de Barack Obama? ¿cómo van a estar desencantados con el presidente demócrata si el 95% de los cubanos son republicanos? ¡coño! lo que pasa es que hay que buscar algo para criticar al actual presidente señores que no tienen principios ni cultura y en los chac o sea se en este medio me ponen coletilla me mientan hasta mi madre, me dicen que la misma fue prostituta que poco coraje tienen estos hombres o mujeres que malgastan su tiempo en lugar y esto te lo digo entre tú y yo en lugar de buscar una unidad entre todos nosotros a nivel de los cinco continentes y hacer hacer con esta unidad en la unidad en la unión está la fuerza dice un refrán y podemos dar mucho progreso a nosotros mismos y ayudar a los necesitados yo seguiré por este medio manifestando mis verdades y sólo la muerte podrá silenciarme gracias a usted por prestarme atención todos los días pero entre tú y yo ¿verdad? ¿no es verdad que muchos cibernéticos no tienen principio ni tampoco cultura? hasta aquí nuestro comentario de hoy de entre tú y yo hasta mañana amigos hasta aquí no 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 Gracias.